¿Qué balance hace? ¿Cómo queda posicionado el Partido Nacional hacia la interna? Es muy dura, la campaña es muy extensa. Pero, ¿qué lectura le hace? Cuando Mejís dura, lo que vamos a estar hablando... Fue muy larga en el tiempo, pero también muy competitiva, sobre todo en las internas. Sí, mirá, el otro día hacían los números. Básicamente 22 meses de campaña, 16 internas. 16 meses y no. Por suerte tenemos internas leales. Por suerte. Acuérdense, ustedes el primero de junio de noche, cuando estaban cubriendo las internas. ¿Quién iba a decir que Jorge y Quien Hablas iban a dar un gran abrazo? Y después de ese abrazo, podríamos haber cumplido con las formas. Íbamos a ser un equipo, o sea, una fórmula de gobierno. Y aparte, con la relación que hemos gestado con...